La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal en contra de la fundación Black Jaguar White Tiger de Eduardo Serio por el abandono y maltrato de más de 200 ejemplares de grandes felinos y de primates. Se prevé que la demanda sea ampliada luego de que la autoridad ambiental cierre el acta de inspección en el predio de la Jusco y donde sigue reclamando y recolectando información tratando de estabilizar las condiciones precarias en las que este imbécil dejó a los animales.